Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios no ser Estuvieron peinando entre cortina y cortina Los cabellos son de oro, los peces en el placa fina Pero miran como beben los peces en el río Pero miran como beben los poder a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios no ser Estuvieron peinando entre cortina y cortina y cortina Los cabellos son de oro, los peces en el río por ver a Dios no ser Pero miran como beben los peces en el río Pero miran como beben los peces en el río Pero miran como beben por ver a Dios no ser Pero miran como beben los peces en el río por ver a Dios no ser Pero miran como beben los peces en el río por ver a Dios no ser Pero miran como beben los peces en el río por ver a Dios no ser Pero miran como beben los peces en el río por ver a Dios no ser Pero miran como beben los peces en el río por ver a Dios no ser